Amigos fanáticos, seguimos con mucho más de De Las Grazas Esta vez nos encontramos con un jugador que ha servido de bujía para el equipo Águila del Zulia Nos encontramos con Gerardo Parra, quien es el jardinero derecho del equipo Rapaz Gerardo, ¿cómo te sientes de ser parte del equipo de esta temporada 2010-2011? Bueno, en verdad, orgulloso de vestir la frenada, de compartir con mis amigos Ya que en verdad es tremendo grupo, tremendo equipo, nos lo llevamos todos juntos con lo importante Y lo más importante de todo es que somos una familia, somos una familia Y yo creo que hay que seguir trabajando en eso y hay que seguir manteniendo esa amistad que tenemos ahorita El equipo del Zulia pasa por un momento de racha, un momento de victoria Un momento que hace historia en el béisbol profesional ¿Cómo te sientes de ser parte de ese momento de las aulas del Zulia? Mira, en realidad hay mucha gente que dice que es suerte y todo lo demás En verdad nosotros, yo creo que no suelta, tienen que venir una menuda a la pelota, estamos jugando una pelota muy buena Estamos jugando una pelota muy concentrada, el Pichet está haciendo su trabajo Y en verdad orgulloso, orgulloso de todas las 11 victorias y compartir con este equipo Y yo creo que todavía falta mucho más, todavía queda mucha temporada, o sea, Dios quiera que sigamos con Enrique Positivo Pero en verdad el equipo está jugando muy bien y una cosa muy importante, el Pichet está haciendo su trabajo ¿Es casualidad o es pura coincidencia que desde la incorporación de Parra el equipo comienza a inspirarse? Mira, en verdad no es ninguna casualidad, ni nada, sino que yo creo que se están dando las cosas, se están dando los resultados Yo no soy el que, porque llegó Parra, hemos ganado 11 juegos, eso lo decide, eso lo dio Pero en verdad lo importante es que estamos jugando muy bien la pelota Estoy jugando la pelota para ganar, no para mi numerito, sino que solo para obtener la victoria, para dar la victoria a los fanáticos del Zulia ¿En qué va a trabajar Gerardo Parra para continuar con esta racha de victoria del equipo Zuliano? Igual, hay que seguir haciendo el trabajo, solo pensar en juego día por día, no pensar en racha, no pensar en semana, sino juego por juego ¿Semana fundamental para el equipo Águila del Zulia? Mira, en verdad todas las semanas son fundamentales, no es porque esta semana, yo sé que tenemos un día muy grande que es el Día de la Chinita Y todavía decíamos ganar, pero todas las semanas son fuertes, todas las semanas son récords positivos que tenemos que tener Pero en realidad es esa, la realidad es que todas las semanas son fuertes y son duras Desde un punto de vista béisbolístico, ¿cuál es el rival que se ha visto más fuerte para el equipo de la Zulia? Mira, en realidad todos son rivales, aquí no hay enemigos pequeños, todos son rivales, no tenemos que decir ningún nombre ni nada de lo contrario Todos son rivales y hay que seguir trabajando duro Un saludo para todos los fanáticos que apoyan a la Zulia en las buenas y en las malas Bueno, en verdad para mí el fanático del Zulia es lo mejor y yo creo que vamos a seguir ganando, vamos a seguir dando el todo por el todo por ustedes porque en verdad se lo merecen Síganos apoyando, ahorita que estamos los buenos y cuando estemos en las malas yo sé también que lo van a hacer, eso no va a pasar que estemos en las malas Sino que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a seguir jugando duro para ustedes que en verdad se lo merecen Palabras para Carlos González, ganador del premio Luis Aparicio Bueno, en verdad no tengo palabras, en verdad Carlitos se merece eso y mucho más por esa temporada que tuvo Yo sé que Carlitos es tremendo pelotero, tremendo amigo y yo sé que le va a ir muy bien Y ojalá Dios lo siga bendiciendo, que en verdad se lo merece y un abrazo para mi hermano Carlos, en verdad, bueno de corazón me siento feliz como tú te lo sientes hermano Muchísimas gracias Gerardo, de verdad fue un placer haberte tenido acá desde las gradas Manuel González desde las gradas ¡Desde las gradas! ¡Desde las gradas! ¡Bárbaro Garvey desde las gradas! Amigos fanáticos, seguimos con mucho más desde las gradas, esta vez nos encontramos con un jugador zuliano Un jugador que nació en Tierras Maravinas y que en este momento se encuentra jugando con el equipo Tiburones de la Guaire Se trata de César Suárez, el segundo base titular del equipo Salado Y bueno, está con nosotros para compartir sus experiencias con el equipo de los Tiburones de la Guaire Bueno sí, un saludo a las fanáticas de los Tiburones aquí en Maracaibo y a todas las fanáticas en general Creo que te confundiste porque ya no juego el segundo, ahora juego el desfil Pero bueno, sí, pero estoy jugando segundo y el desfil las dos cosas y bueno, sí, ha sido un año duro para nosotros Un comienzo bastante lento, pero bueno, tú sabes, uno nunca se rinde, vamos a seguir luchando por la clasificación ¿Cuáles son los aspectos que está trabajando César Suárez con el equipo en estos momentos Para tratar de sacar del fondo a un equipo que no está acostumbrado a estar en esta posición A estas alturas del campeonato, está acostumbrado a estar de un quinto puesto para arriba Y cuáles son esos aspectos que está trabajando en estos momentos César? Bueno sí, yo, todos yo pienso que estamos trabajando el aspecto ofensivo más que todos los bateadores El picheo se ha caído un poco, pero pienso que lo que más se ha caído ha sido la ofensiva Y bueno, todos estamos trabajando mucho en mejorar el bateo y en batear mejor con hombres en posición anotadora Y en mover más los corredores, tú sabes, anotar más carreras, ya que eso es la clave para ganar los juegos Si uno no anota carreras, no se gana, y eso es importante, una a una, si tú haces una carrera cada inicio son nueve al final Entonces, bueno, lo que estamos trabajando en eso es anotar más carreras y seguiremos haciéndolo ¿Cuál cree César que es el problema que está pasando por el equipo salado en este momento? Bueno, yo pienso que no se puede culpar nunca la suerte Pero, sinceramente, el equipo ha venido jugando de una manera normal, digamos Y cuando se juega normal, a veces se gana y a veces se pierde Pero, bueno, aquí la manera normal no ha sido suficiente para nosotros Vamos a tener que jugar bien en cada momento para poder ganar Y eso ha sido uno de los detalles, porque por cosas pequeñas hemos perdido muchos juegos Y bueno, ya son, imagínate, 21 juegos perdidos en esta altura ¿Crees que se ve muy difícil la posibilidad de remontar del equipo La Guayra y de llegar hasta el punto de la clasificación? No, para nada, imagínate, estamos muy positivos y yo pienso que es temprano aún Hay creo que dos o tres equipos que tienen 15 derrotas ya Y bueno, lo que tenemos es que empezar a ganar y empezar a salir positivos toda la semana ¿Cuál es el mensaje para todos los fanáticos que sigan al equipo salado Tanto en Maracaibo como en todo el territorio nacional? Bueno, que no se rinden y que vamos a seguir luchando hasta los últimos Y bueno, esperemos a que termine la temporada, a ver dónde quedamos Bueno, muchísimas gracias César, de verdad fue un placer haberte tenido en esta sección especial que te ofrece Desde las Gradas ¿Qué tal amigos? Soy Fernando Álvarez de 10 pies y los amigos los invito para que sigan la sintonía desde las gradas Esta entrevista llevo a ustedes gracias al álbum de Barajitas oficial de las Águilas del Sur de la temporada 2010-2011 Donde puedes conseguir todos los jugadores que forman parte del equipo y que han hecho esta historia De lograr 11 juegos consecutivos, una racha que nunca antes la había conseguido Bueno, además tengo que decirles que este álbum usted lo puede conseguir en Diversón También lo puede conseguir en Auto Aires, La Matica, en los centros de servicios digital Por supuesto, en el Nido de las Águilas, la boutique de las Águilas del Sur de la temporada También en el Estadio Luis Aparicio, el Grande de Maracaibo Y otro lugar donde usted puede conseguir este álbum es en el sistema GPS Sistema inteligente para localización de tu vehículo ¿Recuerdas tu amigo fanático? El álbum de las Barajitas, temporada 2010-2011 Del Béisbol Profesional Venezolano Este programa fue presentado por El álbum oficial de las Águilas del Sur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!